8 de la mañana con 6 minutos tenemos invitado y vamos a hablar de un tema muy importante. Usted que está en casita y quizás está sufriendo por algún malestar del hígado graso, hoy vamos a tocar precisamente este tema porque lanzan una campaña y la tenemos a la doctora Claudia Jordán, ella es gastroenteróloga, quien le damos la bienvenida acá a la revista El Día. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos la cobertura. Doctora, primeramente, para aquellas personas que quizás están sufriendo este tema, ¿cómo podemos saber que tenemos hígado graso? En realidad esta patología es una patología muy silenciosa, es bastante asintomática, es importante que los pacientes, sobre todo diabéticos, hipertensos, obesos, tomen en cuenta esta patología como parte de un síndrome, además que pensar de que no solamente los pacientes obesos, también los pacientes que tienen un aumento de colesterol, triglicéridos, lo que se llama la dislipidemia, ¿no? Es por eso que están realizando una campaña. Exactamente, estamos haciendo una campaña en la Manzana 1 el día sábado 11, desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde, en la cual va a haber consultas gratuitas por médicos gastroenterólogos de la sociedad de gastroenterología, además de charlas educativas desde el punto de vista de nutrición, ¿no? Estamos hablando en esta ocasión que van a evaluar gratuitamente a todos los pacientes, sean en ecografía, sean en consultas. Exactamente, todos los pacientes van a tener la cobertura de la atención médica y además se les va a realizar una ecografía y van a poder participar de las charlas educativas, ¿no? Como para saber el tema de la prevención del hígado graso. ¿Qué actividades van a tener dentro de esta campaña? Como le dije, consulta, el paciente que va va a poder participar de la consulta médica gratuita, además de realizarse la ecografía abdominal para la detección o control del hígado graso en caso de pacientes que ya sepan que lo tienen y además las charlas educativas. ¿Desde qué hora van a empezar? Empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde en la Manzana 1. Totalmente gratuito, ya sabe, para aquellas personas que están con este mal de hígado graso, usted tiene que ir este sábado 11 de marzo, desde las 9 de la mañana, ¿hasta qué hora más o menos van a estar? Hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Esto es con una sociedad de gastroenterología, me decían. Los organizadores del evento es la sociedad de gastroenterología en colaboración con la Fundación CRE y el Club de Leones Urbari. Si quieren mayor información, ¿a dónde pueden llamar? La Sociedad de Gastroenterología está presta para colaborar, si no, la Fundación CRE también puede dar cualquier tipo de información acerca de la campaña. Acerca de la campaña. Bueno, muchísimas gracias, doctora Claudia Jordán. Gracias por invitarnos a esta gran campaña que se va a realizar en La Manzana 1, sábado 11 de marzo. No se olvide, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si usted está pasando por esta situación, vaya allá. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros continuamos con más en La Revista El Día. Gracias. Gracias.